Famosas como Eva Longoria, Jennifer Aniston, Sofía Vergara y Janet Jackson han congelado sus óvulos. La criopreservación de óvulos es un procedimiento que se usa cada vez más, porque le permite a la mujer retrasar la maternidad sin correr el riesgo de que cuando quiera ser madre, ya sea muy tarde. Y esto porque, al igual que todas las células del cuerpo, los óvulos de la mujer envejecen, y por lo tanto disminuye su calidad y la capacidad de fecundarse. Eva Longoria, Jennifer Aniston, Janet Jackson y Sofía Vergara son solo algunas de las famosas que decidieron postregar ser madres. Ellas congelaron sus óvulos para cuidar su fertilidad y utilizarlos cuando decida. En 2012, la actriz colombiana Sofía Vergara, hoy con 45 años, reveló a la revista Vogue que se estaba sometiendo a un tratamiento de criopreservación de óvulos. El objetivo, ser madre por segunda vez. Que tiene que ser cuidadosa con lo que come, pues va a congelar sus óvulos. Según el ginecólogo Marcelo Belit, la edad es la razón principal por la que una mujer decide congelar sus óvulos. Ya que mientras más años tiene, la calidad de los mismos va disminuyendo. En la mujer el reloj biológico es hasta los 35 años, donde ella tiene aproximadamente el 35% de éxito o 40% de éxito en una fertilización in vitro. Y a partir de los 40 años, cae dramáticamente un 15% de fertilidad. Y a los 42, un 4% de fertilidad. El proceso a Sofía Vergara duró varias semanas. Y empezó con inyecciones que estimularon su producción de óvulos. Quieren obtener la mayor cantidad de óvulos, pues usualmente los produce, pero no están bien. Y culmina enfatizando en que cada uno debe ser perfecto. El siguiente paso para la criopreservación es la extracción de los óvulos a través de un ultrasonido y una aguja especial. Un método sin dolor donde se eligen los óvulos de mayor calidad. Y estos se congelan. Bueno, son cosas que ya los 40 uno tiene que planear porque ya las cosas no pasan tan naturales. Entonces me organicé para ver si de pronto en un futuro los necesito, ¿no? Así es, los embriones congelados pueden ser fertilizados cuando un paciente así lo decida. Un tratamiento que en nuestro país desarrolla la clínica de fertilidad Inmater con el Piesoixi. Un instrumento de última generación que permite que las tasas de fecundación in vitro sea una de las más altas en el mundo. Ahí vemos dos cosas importantes. Este es el preciso instante de la fecundación. Luego los embriones son depositados en una incubadora inteligente que permite monitorear su desarrollo en tiempo real. Y un software elige cuál de todos tiene la mayor posibilidad de ser implantado en una mujer. Yo veo desde el día uno cómo ha comenzado el desarrollo, cómo se multiplica cada célula, cómo se compartimentariza la parte del embrión y lo que va a ser la placenta. Cinco días después el embrión desarrollado se implanta en la paciente a través de una técnica sencilla e indolora. Y doce días más tarde se realiza la prueba de embarazo para confirmar la gestación. Este procedimiento es una oportunidad para aquellas mujeres cuya capacidad reproductiva se ve amenazada por una enfermedad como el cáncer. La oncofertilidad es una nueva rama que se abre. Es un libro abierto a aquellas pacientes que optaron por preservar su fertilidad antes de comenzar un tratamiento de radioterapia, de quimioterapia que verdaderamente agotaría todo tipo de esperanza reproductiva. Al igual que las mujeres, los varones que desean postregar su paternidad también pueden congelar sus espermatozoides. Llega la muestra de semen en un frasquito y después pasa a una centrifugación y podemos dar una evaluación mucho más concreta de cantidad, calidad, sobrevida, movimiento y forma. Luego se realiza un cultivo de la muestra para descartar cualquier patología en la próstata, la fragmentación del ADN y cualquier alteración genética como el síndrome de Asperger o el autismo. Acá hay una imagen de la muestra que acabamos de sacar. Si se dan cuenta, la capacitación espermática es la habilidad de poder quedarse solamente con los espermatozoides móviles, de forma normal y previamente lavados para aumentar su potencial de fertilidad. Después se congela. La técnica permite almacenar el semen durante periodos muy largos, al igual que los óvulos o embriones fecundados. Esas muestras son mantenidas en nitrógeno líquido a menos 197 grados centígrados. Precisamente el portugués Cristiano Ronaldo, estrella de Real Madrid y recientemente ganador del premio Davets de la FIFA, se sometió a este procedimiento en 2016 en Estados Unidos. De aquí se saca uno y lo que vamos a hacer es que lo vamos a inyectar previamente evaluado por el biólogo dentro de un óvulo. Nueve meses después y a través de una maternidad subrogada o vientre de alquiler, el goleador de Portugal fue padre por segunda vez. Recientemente presentó a sus mellizos Eva y Mateo. En los Estados Unidos la criopreservación de óvulos, espermas y embriones se ha convertido en una tendencia. Se estima que más de 5.000 personas se han sometido a este procedimiento, algo que ha permitido a estos hombres y mujeres programar sus familias una vez que alcanzaron sus metas. Incluso mujeres por encima de los 40 años y que no encontraron pareja, han llegado a ser madres gracias a sus óvulos congelados. ¡Suscríbete al canal!